¡Muchara! ¡Muchara, Muchara, Muchara! ¡Mucha! ¡Muchara, Muchara! ¡Muchara, Muchara! ¡Sacra uno, erreichen! ¡Venga Gatú! ¡Échale por ti! ¡Duro, duro! ¡Échale por ti! ¡Cuántame el primer barco de la cadera! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Ludas! 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 ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, 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 viva, viva, viva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! Y los técnicos se llevan la segunda banda. Uno, 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 uno. Pósale carnal, pósale, eso, eso, eso. ¡No le pegas! No te pases de venga, güey. No, porque no tengo que ir a la pinche pensión de López Obrador. ¿Qué es de mamá, culero, eh? Me cae, madre. ¡Una porra para mí, güey! ¡La chita, su puta, güey! ¡Una porra para el referí! ¡La chita, su puta! ¡La chita, su puta, su puta, su puta, su puta, su puta! ¡La chita, su puta, 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 su puta ¡Suscríbete! 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 ¡Viva, cerca, cerca! ¡Viva, viva, viva! Y los ganadores de la lucha semifinal, Pequeño, Goejo. Y los ganadores de la lucha semifinal, Pequeño, Goejo.